suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo dando mi opinión sobre una noticia que ha salido hoy la noticia dice que el barça está molesto con el seleccionador nacional de la fuente referente a las palabras que dijo sobre la ninja mal comparándolo con maradona y con messi el club considera que es un error por parte del entrenador nacional compararlo con esos mitos del fútbol mundial y creen que sería una presión para la misma ustedes como sabéis en este humilde canal pues demagogia la justa y yo intento ser siempre justo con todo el mundo yo en este caso no estoy de acuerdo con el barcelona es que no entiendo por qué el barça tiene que estar molesto con de la fuente y ojo a mí de la fuente ni me cae mal ni me cae bien ni nada o sea es indiferente pero aquí creo que de la fuente tiene el derecho a comparar a mí llamar con maradona y con messi porque no va a poder compararlo de la fuente lo que ha hecho ese sincero y dar su su opinión lo que piensa sobre nuestro canterano obviamente respeto el malestar del barça porque lo hace o al menos en su opinión cree que pensando de esta manera pues está protegiendo al jugador pero yo no estoy de acuerdo con esta manera de pensar del barça yo creo que de la fuente simplemente ha sido sincero y ha dicho lo que realmente piensa de la niña mal es que de la fuente está con él todos los días también cuando juega la selección viéndolo entrenar viéndolo jugar etcétera y si ha dicho esto de la fuente de la niña mal es que lo ve de verdad es que se lo cree es que de cosas que tiene la niña mal que a lo mejor no ha visto ningún jugador que ha entrenado antes a lo largo de su carrera o sea de la fuente no lleva dos meses entrenando lleva muchos años entrenando y si ha comparado a la niña mal con maradona y messi pues es que lo ha visto es que ha visto cosas que no ha visto ningún jugador antes yo creo que no ha hecho nada malo de la fuente sinceramente lo pienso yo creo que todo lo contrario o sea las palabras de la fuente y el suel a quien llamar comparándolo con maradona y messi yo creo que incluso le pueden animar a la min a creérselo más a que coja más confianza a que se lo cree de verdad que es un crack porque es un crack es que la niña mal es un crack es que lo que hace la niña mal con 16 años llevo prácticamente más de 30 años viendo fútbol pero mucho más no recuerdo a un jugador con 16 años hacer mejor cosas de lo que está haciendo la niña mal o sea ni messi cuando tenía 16 años que yo me acuerdo de messi con 16 años vaya por el 2005 por ahí un poco antes es que messi hacía cosas que hace la niña mal ahora sinceramente se va de 2 y 3 y la niña mal se va de 2 y 3 ahora que va a ser como messi y como maradona pues no lo sabemos pero tampoco podemos descartar que no va a ser como ellos no no es que la niña mal no va a ser como messi no es que la niña mal no va a ser como maradona ¿por qué? ¿por qué no va a ser como ellos? ¿por qué lo damos por hecho? ¿por qué es malo decirlo? es que no es malo decirlo es que yo lo pienso de verdad yo tengo la esperanza de que puede ser algún día como messi ¿por qué no? si es que messi seguramente estaría deseando que la niña mal sea como él incluso superarlo no tengo ninguna duda referente a eso yo creo que el Barça y repito respeto la opinión del club pero no la comparto yo creo que de la fuente no ha hecho ningún mal a la niña mal simplemente ha elogiado a su propio jugador y ha dicho lo que piensa de él porque le está sorprendiendo todos los días cuando está con la selección pues le deja sorprendido con el enorme talento que tiene es que hasta los madridistas forrozos me refiero a comentaristas y gente que entiende el fútbol y no comentaristas también opinan cosas de la niña mal alucinan con él alucinan con lo que está haciendo ese chaval con 16 años tenemos que estar orgullosos que después de la jugada de Dembélé sucia o sea por culpa de esa traición de Dembélé hemos descubierto un enorme talento mundial si es que yo no tengo ninguna duda que dentro de un año este tío este chaval va a ser top 3 del mundo y es que también se le ve físicamente un cañón o sea no es un jugador en debilidad como Ansu Fati o incluso Pedri o sea este chaval se ve que tiene físico de crack estamos hablando de como Bellingham o Mbappé o este privilegiado así que casi nunca se lesiona respeto la opinión y el cabreo del club pero no lo comparto yo creo que el seleccionador no ha hecho ningún mal opinando y diciendo lo que ha dicho ayer de la niña vale lo compara lo ve lo compara es respetable yo también tengo la esperanza de que sea como ellos y no lo descarto y no hay ninguno que lo puede descartar es que no hay ninguno que lo puede descartar igual que no hay ninguno que puede decir que ha visto un jugador con 16 años hace lo que hace y lo único que ha hecho cosas con 16 años lo que está haciendo ahora mismo la Minyamal es Pelé o sea la gente mayor mucho mayor que yo que ha visto a Pelé jugando pues dicen que Pelé con 16 años hacía cosas que hacía la Minyamal ya sabemos que Messi es Messi es el GOAT mejor jugador de todos los tiempos pero Messi con 16 años no hacía cosas mejores que la Minyamal para nada porque yo lo vi es que no me lo van a contar es que lo vi pero ahora decir que puedes ir con Messi pues yo creo que es que se puede decir ¿por qué no? no hay que ser tan radical en la vida y repito Messi estaría orgulloso de que la Minyamal fuera algún día como él no tengo ninguna duda ahí lo dejo y seguimos con la actualidad deportiva del Barcelona Deco ha tomado la decisión vamos al 100% de traer en el próximo mes de enero a Vito Roque lo cual es una gran noticia para todo el barcelonismo y ahora vamos con el temazo principal partido de liga muy importante mañana en Granada a las 9 de la noche hora nacional un Granada como sabemos ultradefensivo que contragolpea muy bien y sobre todo un equipo bastante físico y pese a la plaga de lesiones Xavi va a apostar con total seguridad con esta locura de alineación con bombazos incluidos vamos a por ello pues bien Ter Stegen en la portería yo cancelo lateral derecho Jules Koundé y Ronald Araujo que han jugado un partidazo en Porto van a repetir como pareja de centrales Alejandro Valde lateral izquierdo y aquí viene el primer bombazo mañana Xavi con total seguridad va a probar con Christensen como pivote ojo que Christensen ha jugado muchos partidos en la selección danesa como pivote y lo ha hecho de maravillas en el centro del campo estará Ilkay Gundogan acompañado por el gran Gabi Lamin Jamal va a repetir en esa banda derecha ya está totalmente recuperado Joao Félix jugará también en esa banda izquierda y también como falso media punta y de 9 esta vez va a jugar el tiburón Farrán Torres porque como sabemos Robert Lewandowski está lesionado pues bien pese a la plaga de lesiones que tenemos no deja de ser una brutal alineación que va a ser capaz mañana de sacar los 3 puntos en Granada esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos